¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Pies! ¡Bien! ¡Hola, Shigu! ¡Más! ¡Hola, Isa! ¿Qué? ¿Te acuerda que usted dijo eso? ¿Cuándo? Espérame, espérame. Segundo, gráficos del mapa, me estoy muriendo. ¡Salud! ¡Ah, sí! Ah, sí, sí se puede. Ah, ah. Ok. Ok. Ahora sí. ¡Shigu! ¡Un gusto verte otra vez! ¡Hola, Luigi! Me alegra verte. Ante Dios, ¿cómo estás? ¡Eiza! Ya se fue para allá, así que no puedo saludarla. ¿Cómo se encuentran? Todo bien, ¿y tú? Aquí, pasándola. Todo, todo. La verdad, muy mal. Casi me desmayó dos veces esta semana. Casi no he dormido, tuve exámenes, un chingo de tareas, pero aquí estamos. Nos encontramos. Son mullidos. ¿Cómo que casi te desmayó? Mira, 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 Shigu. Mira, Shigu. Me has dicho muchas cosas, pero jamás me imaginé que entre una de esas... Para decirme esto, la verdad, créeme, soy una persona muy random, pero lo que acabas de hacer me acabas de quitar el título. Te juro que te estoy dando la corona, te estoy entregando la corona. O sea, de lo random que me lo han dicho. Esto ha sido de lo más random que me lo han dicho, ¿sabes? Es cuando le toca las puertas anteriores y he sentido pedo y las huellas, hace sentido, las huellitas de los perros, como de verdad los animalitos. Sí, sí. O sea, es muy tirano. Por cierto, el cerro le está saludando a la anterior, pero la anterior ni lo está pelando, pobrecito. No, no, ya lo había saludado. Pero te digo, o sea, no sé, mira, yo, mira, fíjate, yo con una mentalidad tranquila viniendo diciendo, oigo, está tranquilos con la Shigu, con el Wii, con el anterior, vamos a hablar normalmente, vamos a hacer así, viene la Shigu y me dice, te vamos a buscar una novia furra. ¿Qué me espera? ¿Cómo quieres que inicie una conversación con eso? ¿Cómo quieres que inicie una conversación con eso? Yo intento, intento canalizar. No, 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 o sea, no digo que no, pero quién sabe, o sea, pero a ver, espérame, que nada. O sea, yo no sé, no sé, mira, hasta el cero, dice que es random, mira, ve, ya para que un furro te diga que esto es random, pero ya para que un furro te diga que esto es random, eso ya es otro nivel, ya ni siquiera yo he llegado a ese nivel. ¿Y qué? Más random mejor, más diversión. No, no sé, bueno, eso es cierto, eso es cierto, pero lo que me sorprende es que estoy viendo que al fondo tengo más personas. Ah, no, he oído a Aiza. Espera, ¿cómo se encuentra una mujer? ¿Qué? ¿Qué? Aiza no es furra, bueno, no que yo sepa. Sí, 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 es furra en secreto. A ver, mira, por ejemplo, Aiza, eres furra. Ay. Lo tomaré esto como uno. Creo que no, creo que no. Ok, más. Dime, para darle refrescamiento de memoria, entonces. Sí, no estaba aquí como por una semana o dos. Ajá. Sí, ¿se acuerda cuando Mocha y yo estábamos hablando? Sí, recuerdo todo eso y recuerdo precisamente que estaba buscando a alguien como Mocha, pero espera, déjate, especifico algo. La situación se malinterpretó por muchas razones, porque uno. Es que se debe de estar el término con F. ¿Con F? ¿Qué término con F? Espérame, hay un término con F. ¿Cuál es el término con F? Ah, sí, sí, utilicé el término furro, pero espérame. A lo que me refiero con furros era hacer amistades furris. ¿Por qué? Porque entre tú y Mocha. Ay, 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 mis coniglas. No, pero espérate, ¿esa qué estás haciendo? Bueno, del punto, a lo que me refiero. A lo que me refería era hacer amistades furris, no me refería a una pareja como tal. Le hacía las bromas a Mocha de las chichis peludas porque era un furro, o sea, era un gato, y pues obviamente estaban peludas, por eso le decía lo de la broma de las chichis peludas. Pero no me refería directamente a una pareja furry, si no lo hacía de eso. No, porque las tendría que estar afeitando cada vez que les quisiera tocar, me picarían y soltarían mucho pelo. El punto es, espera, que ya no sé si, ya no sé si, mira, te juro, te juro que tuvo una semana tan pesada que ya no sé si lo que estoy diciendo lo estoy tomando real. Ah, lastimadamente para usted sí usó el término de buscarse usted específicamente una furrita para usted. Sí, 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 pero lo decía de broma, no me decía tanto de en serio. Pero creo que las cosas llegaron a malinterprese hace tanto que llegamos a este punto. Sí, es de clase, se está diciendo que no es furro, dice, soy fan de los personajes antropomórficos. Ok, primera, yo nunca diría eso, y segundo, creo que no diría ni siquiera esa palabra antropomórfico. Se me van mucho las palabras, si quieres que me acorde de algo así tan grave. No, todo se trata sobre ti. Eso es cierto, pero el punto. Bueno, ya que estamos aquí, bueno, realmente, mira, fíjate, no sé, siento que esto está siendo muy rando, nunca me los imaginé en un lugar aquí como este, usualmente los veo en lugares como de lluvia. ¿No has visto nada? ¿Quieres ver lo que estaba haciendo el de los hace rato? Espérate, checa tu Discord. No, ok, por aquello. Me están inculpando de cosas que no hice. ¿Checa tu Discord? ¿Perdón, qué? Checa el Discord. No. ¿Soy yo? ¿Sabe? Chile enfermo, soy yo. Checa el Discord. Como dije, tengo un video. Tengo un video. A ver, a ver, a ver. Que no me incrimina. Momentito, 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 momentito. Pero que lo borraron porque subió un link raro. Sí, pero trampa. La maldita sea. Deja ver si entiendo, deja ver si entiendo. Anterios, que es una persona que le tiene miedo a la palabra sexo. Está agarrando dildos. Mientras que Shigu se le estaba organizando la idea de traerlos aquí para conseguir una pareja. Resulta que es una fobia a la palabra. Alguien, alguien que entienda con coherencia. Así que. Gracias. A ver, ¿qué pasó? Espera, acabas de desaparecer. Es una fobia a la... Cuidado esto. Espera, ¿dónde está Shigu? Pues está ahí, está en quest, Shigu. No, ha funcionado. Está en quest. Ok. ¿Por qué eres un dito... Cógeme la cabeza. ...blanco. Tocala, no lo pesito. ¡Oh, qué bonito! Sí, lo ven, pues. Espacio. Sí, sí, funciona. Sí, sí. Mira, qué bonito. Es el único que no tienes a más. ¿De qué? Pues es un dito blanco. You fuck. Y si lo subes para arriba. Wither. The same leg, too. Ajá. Parece un pito. Pues sí, sube para arriba. Ok, ahora, como que el único... Les voy a ser muy honesto. Les voy a ser muy honesto. ¿Qué les pasó a ustedes cuatro? O sea, les fuimos en una semana y era como que los papeles invirtieron bien, cabrón. Pero bien, 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 cabrón. No sé ni lo que está pasando. Yo la verdad quise venir aquí de chill. Dije, voy a hablar con mis amigos aquí tranquilamente. Sí, me gustó. Y socializar con ustedes. A mí, ok, de nuevo. Me están enseñando que anteriores tocó a... Eh, mira, no, no, espérame. Espérame, anteriores, espérame. Primero, me están enseñando que tú tocaste... Eh, hay objetos sexuales no identificados, ni siquiera tú y otros. Pregúntale a Chigo. Pregúntale a Chigo. Pregúntale a Chigo qué hizo anteriores con su salami. ¿Qué hiciste con...? No, wait a minute. Primero que nada. Prima... Esto es caos. I wish I'm recording by cancer. Yo me iría si ya hay. Ok. ¿Qué? Primero. Ok. Primero. Hay mucha pasión entre ustedes. A ver, a ver. Pero no.